Le damos la bienvenida a nuestro compañero Richard Méndez para todo el análisis que ha dejado la actividad de esta fecha FIFA. Richard, te mando un fuerte abrazo y antes que todo yo te preguntaría, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este partido entre Inglaterra y Finlandia con esta buena victoria del equipo de los tres Leones? Hola, me gusta como siempre, León. A ver, me parece que es un partido que en el arranque, sobre todo en buena parte del compromiso, se le complicaba a Inglaterra más allá de la posición de pelota, de insistir hacia el arco de Finlandia. Creo que a Inglaterra le costó caer en los duelos individuales, donde sobre todo por la vía aérea Finlandia es un seleccionado muy difícil de doblegar. Sin embargo, las oportunidades alcanzaron. Cabe destacar que Carlsley sí se apropió de la posesión, pero dejó espacios que de haberlos aprovechado mejor Finlandia, ha podido terminar en algo complicado. Igualmente, Inglaterra gana, gana merecidamente. Creo que más que el 3 a 1, el 3 a 0, era quizá un reflejo mejor de lo que estábamos viendo en la cancha. Pero repito, los problemas estructurales a la hora de terminar cediendo y cayendo en los duelos individuales, donde esa es una de las fortalezas que tiene la selección finlandesa. Te preguntaría también por Gareth Southgate. Siempre ha recibido muchas críticas, Richard. ¿Sientes que esta generación puede realmente trascender de aquí a la Copa del Mundo del 2026? Por supuesto, incluida la Nations League, que hoy por hoy está disputando Inglaterra. Sí, a ver, hoy en la UEFA Nations League se ubican segundos en su grupo detrás de Grecia. Recordando que el acceso directo es del primero y el otro va vía promoción. No veo también a Inglaterra dentro de la UEFA Nations League, pero pensando en la Copa del Mundo, donde hay todavía un margen y con la cantidad de jugadores y elementos que tiene hoy Inglaterra. Pero no solamente nos fijemos en un Harry Kane, fijémonos en lo que es capaz de aportar Joe Bellingham. Hoy vimos un buen trabajo, por ejemplo, de Gómez en la mitad de la cancha. Tienes a Declan Rice, Jack Grealish. Hay muy buenos jugadores. Lo que se le reclama a Inglaterra es a lo que viene jugando. Eso es lo que molesta al fanático británico. ¿Por qué? Por el perfil de jugadores, por lo que logra cada uno individualmente. No es la misma versión de Grealish en el Manchester City que la que encontramos en la selección inglesa. No es el mismo liderazgo de Joe Bellingham en el Real Madrid que lo que encontramos en la selección inglesa. Entonces, obviamente, el problema está en cuanto a la propuesta, está en cuanto al timonel, a quien diseña el plan de partido de una selección que si es por elementos, si es por jugadores, uno podría colocarla como una selección para que vaya a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. Y, sin embargo, nos terminamos quedando con una selección inglesa que sufre para después resolver el partido sobre el tramo final ante Finlandia. Una selección que promete mucho, pero que no es el juego vistoso, sino que termina siendo una selección que a veces se acorrala cuando se enfrenta a un rival de mayor jerarquía, se acorrala hacia su propia parcela, quizá tratando de ser previsiva, pero desaprovechando el enorme talento ofensivo que tiene. Cierto, importante la victoria sobre Finlandia. Provenía de una derrota con Grecia 2 a 1 el jueves, el equipo de Inglaterra. ¿Y cuánto le puede pesar a los tres leones el estar en la Liga B de la Nations League en términos de ese roce contra las mejores selecciones del mundo a dos años de la Copa Mundial? Sí, a ver, no es lo mismo a lo que te estás enfrentando cada vez que te toca jugar la UEFA Nations League. El perfil, el peso de los rivales en una Liga B no es lo mismo que estar en el grupo estelar. Pero algo es importante. A ver, yo entiendo que la Nations League es algo que ha formado la UEFA, que de pronto puede servir para mantener competencia y actividad durante mucho tiempo en el año. Pero la verdadera dificultad que yo veo no está en la Nations League. Inglaterra tiene que enfocarse en lo que realmente es importante. Y lo importante es la Copa del Mundo. La Nations League sirve para generar dinero, para facturar, para que UEFA haga buenos negocios. Pero el verdadero interés de una selección como la inglesa está en una Copa del Mundo o está en una competición como la Euro. Ahí sí tienen que estar centradas las esperanzas y las exigencias de la selección inglesa. A ver, la Nations League sigue siendo visto por el futbolista como algo menor. No hay el mismo ímpetu, no hay las mismas ganas que si te estás jugando una clasificación a la UEFA, a la Copa de la UEFA, quiero decir, o una clasificación a una Copa del Mundo. Esa es la distancia que hoy hay. Y el futbolista igualmente no le pone el mismo empeño. Eso es una realidad. Y por eso hoy encontramos a una selección con el nombre de Inglaterra, pues jugando en la Liga B y siendo segunda de su grupo. Ojo, que todavía hay que recordar que el que promociona es el que queda segundo, el que asciende directo es el que queda campeón. Y por ahora ese es el puesto en el grupo que tiene la selección de Grecia. Nos veremos justamente a una selección de la que se espera mucho con esta generación comandada por Bellingham y Grealish. Fuerte abrazo, mi querido Richard. Seguimos con más en SportsCenter. ¡Gracias!